13, 13, 13! Vénganse como anoche. Como anoche, vamos, vamos, vamos. 13, venga, venga, lo hallita, rápido. Vénganse, venga, lo hallita. ¿Cuántos se han hecho? Ni un peso. ¿Y tú esta gente? Esos son los tigres de la Oción de la 12. ¿Para dónde vamos? ¡Para el centro! ¡Vamos, vamos, vamos! La Oción de las 12. ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, usted está viendo Telemicro, estamos en el Canal 5, pero esa es la señal de nuestro canal Hermano Telecentro, porque... Gracias, gracias, gracias. El próximo lunes vuelve un programa que fue un ícono, es un ícono, dentro de la televisión en la República Dominicana. Un programa que sin duda marcó una pauta y su historia en la televisión, no solamente del Caribe, sino de toda América Latina, y que fue un suceso en la República Dominicana. Pero ese programa viene con nuevas propuestas. Yo creo que lo único, me atrevería a decir, que tiene igual a esa versión de hace unos años, es el nombre. De resto, es una propuesta fresca, diferente, divertida, entretenida, informativa, que usted va a poder disfrutar a partir de las 12 del mediodía, este lunes primero de mayo. Aquí están los protagonistas, miren las caras, ustedes lo conocen. ¡La gente de la Oción de las 12! Ahí están todos, Javier Ortiz, Félix Peña, Rafael Alduey, Tony Pascual, que nadie sabe quién es Tony Pascual, ni en su casa, todos saben que es Pachulí, es el señor Félix Peguero, Antina Suárez, Chucky Núñez, Miguel Cabrera y mucha gente que todavía falta, porque es un gran elenco, un elenco de estrellas, de gente que ha hecho historia en la televisión de la República Dominicana y que vuelven este lunes primero de mayo a partir de las 12 del mediodía con esta propuesta fresca, divertida, entretenida, que se llama La Oción de las 12. Los padres de la criatura, junto al señor Juan Ramón Gómez Díaz, están aquí y yo sé que hay muchas preguntas que se hace la gente en la calle, porque ya existe la interrogante de qué va a pasar con esta nueva etapa, o con esta nueva propuesta de lo que fue el formato de la opción de las 12. Señor Alduay, señor Peña, bienvenido, ¿cómo están? Habla usted, hablo yo. habla tú. Que al señor Villalobos se le olvidó decir que tenemos un elenco de jóvenes talentos. De puro muchacho. Sí, de puro muchacho. No, perdón, ese es el público. No, no, él dice, los jóvenes talentos, él dice esto que están aquí. Ok. Bueno, de hecho, nosotros conformamos el equipo con el talento que teníamos unos años atrás, pero se está incorporando un nuevo talento como nuestra nueva adquisición que se llama Jolly, no, Antinea, Carla Hatton, nuevo, nuevo, y va a estar también Dilenis Segura, que es una muchacha que está que fue automata y tenemos muchísimas cosas interesantes dentro de lo que es el proyecto La Nueva Opción. Pero, ¿cómo se hace una opción de las 12 que fue algo que marcó tanto la televisión en la República Dominicana? De hecho, hace una semana vimos un programa, no, en un canal del Grupo Telemicro, en un canal de la competencia que le dedicó un espacio a la opción de las 12. ¿Cómo hace uno para desmarcarse de algo que fue tan icónico trayendo una propuesta en un canal donde todo el mundo está esperando propuestas nuevas como el Telecentro? Sí, es que la opción de las 12 es parte de la historia del humor dominicano y precisamente de esa hora que se hablaba en ese programa que tú cuentas, Villalobos. La opción de las 12 camina solo, es como un carro del concho que todos los días va para arriba y para abajo, solamente hay que ponerle batería, echarle combustible y se va solo a caminar. Este es un elenco que sintonizó durante más de 15 años todos juntos y teníamos la sintonía de que cuando yo le decía a uno de los muchachos lo que va es esto, lo que va es lo otro, ya todo el mundo lo agarraba. Es un humor improvisado la mayoría, aunque no todo improvisado porque las ideas hay que ponerla en la mesa de trabajo. traen cosas nuevas Félix, traen formatos nuevos, espacios nuevos. Sí, claro, aunque no va a dejar de ser la opción de las 12, o sea, la gente le estamos vendiendo la opción de las 12 y la comedia al estilo de la opción de las 12 va. Ahora, va a ser un programa bien producido, acorde con los tiempos, vamos a utilizar el 2017, vamos a utilizar lo que está sucediendo en las redes sociales en este momento, vamos a utilizar personajes de la actualidad y venimos con muchas cosas divertidas para el programa. Créeme, créeme que el hecho de volver con la opción de las 12 es un gran compromiso porque hay una expectativa increíble, el programa no ha salido, lo que ha salido es promoción a través de Telecentro y la gente lo ha acuñado como que el programa esté en el aire. Para nosotros el Telenco que está aquí es un compromiso grandísimo pero estamos rodeados de un equipo de libretistas que lo encabezan Orlando Holguín, que ha escrito tres veces los premios Soberano, está Víctor Reyes que también ha escrito premios Soberano, ha hecho guión de películas como Tuérgulo Gourmet, ahora está haciendo Goodbye New York, ha estado como libretista de muchos programas, está Wilson Díaz, está Rafi Pérez, está Bolivita que han trabajado durante años aquí en el grupo Telemicro, Félix Peguero, todo lo que se me queden pero hay un grupo Horacio Amparo y los demás muchachos que son talentos de humor pero que también aportan dentro del área de los libretos como Cabrera, Chucky, etcétera, etcétera. Sí, porque sé también que hay otros formatos que van a mezclar mucho con noticias, no el noticiero desinformativo, no, viene un formato de... pero hay una pregunta que todo el país se hace, que toda la República Dominicana, yo sé que se está haciendo en este momento en su casa, los micrófonos que tienen los muchachos aquí, ¿tienen batería? Oh, claro. Nada más para saber si están prendidos. Lo que pasa es que hay disciplina de este lado, están hablando los jefes, hay que, ¿verdad? No, hay que dejarlo. ¿Cuándo hay que? Pero permítanme agradecer. No, 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 permítanme agradecer de todo corazón. Escúchame, date rápido porque Villalobos va para la Marcha Verde. ¿Cómo no? No, 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 no. Mi hija me escogió este traje del maestro Martín Polanco esta mañana, yo le decía, este no, está feo, este no, y cuando agarré me escogió ese. Yo, en política, ni en mi país me meto, menos aquí. Ok, yo quiero agradecer al papá de la comunicación, al licenciado Juan Ramón Gómez Díaz, yo quiero un fuerte aplauso para el papá de la comunicación. Así va. Gracias de verdad de todo corazón a nuestros padres por habernos permitido juntarnos de nuevo. Le prometemos que no le vamos a fallar porque todo esto que usted ve acá y los que no están aquí venimos con el corazón a darlo todo porque sabemos que usted confía en nosotros y no le vamos a fallar. Muchas gracias. Y otra cosa, cuando vamos a Ruta Telemicro, Chucky dice en Tarima, ¿quieren que vuelva otra vez? ¿Oxión de las dos? Y eso es a coro. Sí, y todavía no preguntan, ¿cuándo viene la opción de las dos? Oye, Peguero, ¿tú fuiste fundador de la opción de las dos? Sí. ¿O entraste en la última etapa? No, no, fundador, fundador conjuntamente con Pachulí. ¿Cómo sientes tú después de tantos años de haber vivido esa experiencia, de haber vivido ese éxito y ahora tener la oportunidad de darle un renacimiento porque tiene que ser de esa manera porque son otros tiempos, es otra tecnología, el humor ha cambiado muchísimo y te toca volver en esta etapa? Mira, para decírtelo en un lenguaje llano y popular, la opción de las dos es un caldero que siempre ha estado, pero ahora viene con sazón nuevo, el mismo caldero pero con sazón nuevo, la opción de las dos es el alma humorística del pueblo dominicano, es uno de los de los programas más emblemáticos a nivel de humor y definitivamente que la historia del humor dominicano tendrá que escribirse antes y después de Telemicro porque Juan Ramón Gómez Díaz, mi papá, ¿eh? No se equivocó. ¿Es tu papá, Chucky, también? Sí, claro. Equivócate. Juan Ramón Gómez Díaz es el padre del humor dominicano. Oye, quiero por favor pedir disculpas en nombre de Pacholí, le trajeron dos muelas anoche, ¿no puede hablar? No, no llora. Ah, no, sí, ¿no puede hablar? Ah, sí puede, sí. Sí, lo que pasa es que tú sabes que estoy escondujado, estoy... Sobrecogido. Sobrecogido. No, él grita de nada. ¿Sí? Él grita de nada, no lo... No, ¿por qué no? Llora. Era sentimental. No, mira Leonardo, lo que pasa es que como yo hice el crossover para cine, yo estaba trabajando más en cine que en televisión. Yo también. Pero entonces... Yo era portero en el cine triple. Ah, y debo aprovechar, gracias a Dios, vienen cinco películas este año mía. Qué detalle, qué sencillez. El 18 de mayo, arranca... Ey, señores, déjenme hablar que yo les voy a hablar a ustedes. Exacto. Arranca OVNI el 18 de mayo en todos los cines del país. Bueno, cuando a mí los muchachos me dicen, Pachu, vuelve a la Oción de las 12. La Oción de las 12, la gente cuando habla de la Oción de las 12 se acuerda de mí. Porque nosotros... Bueno, es un rostro difícil de olvidar. ¿Por qué lo dices? Porque... Un muchacho bien parecido. Porque ya me decí de una manera, el ser feo es relativo. No, nadie ha dicho... ¿Tú sabes quién es feo? ¿Tú sabes quién es feo? La belleza es subjetiva. ¿Tú sabes quién es feo? ¿Quién? Cabrera. ¿Pero tú sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está sentado ahí. Si él estuviera sentado por aquí, él lo que estuviera mal ubicado, aquí estuviera más bonito. ¿Tú sabes feo? ¿Por qué tú me coges de ejemplo? Deja hablar a Pachu Libre. Venga, ajá. Entonces, cuando me dijeron que iba a comenzar la Oción de las 12. No, y no relajes con Cabrera. Y me dijeron, no, Cabrera, se está... Déjalo. Él vino aquí con una moña igual que Villalobo. Mira por dónde va. No, pero todavía le queda chance. Déjame hablar, Tony. Déjame hablar. Aquí, todavía le queda chance. Déjame... Déjame... No, no, no. Peguero si no tiene nada. Si me sigue atacando, voy a mencionar lo de la muñeca. Señores, déjeme terminar la idea. Déjame... Entonces, como hacía falta que yo volviera a la pantalla chica ya, aunque yo he seguido con mi compadre Boquepiano, pero haciendo personajes... Haciendo personajes... Es una intervención. Sigue, sí. No me interrúmpalo. Ok. Me hacía falta volver a la pantalla chica, tomar mi posición, porque siempre he tenido buenos personajes que a la gente le agrada. Quise volver a la opción de las 12, no solamente por eso, sino porque el papá tuyo, el papá de tuyo, el papá mío también. ¿El papá tuyo, Javier? Sí. No, di que no. El señor Guarrabalo me pidió que esté para chuliar, y no es así. Entonces, yo dije inmediatamente, ¿cómo le voy a decir que no? Si Gómez Díaz fue el que le abrió la puerta a estos jóvenes humoristas, cuando nadie... Vamos a cerrar esta entrevista con la dama que no ha hablado. Me está diciendo, no te explique, que eso, eso, ley de tuyo y que son marca Columbo. ¿Columbo por qué? ¿Columbo qué? No ha hablado la única dama del grupo. Bienvenida, señorita. Muchas gracias por la invitación. Voy a hablar por mi parte porque ya los compañeros me han dicho todo lo de la opción, todo lo que va a pasar. Corrección, compañero, los jóvenes. Bueno, ya ustedes saben que tienen una cita este lunes en el Canal 13 a las 12, la opción de las 12. Hay otras chicas que también están laborando como humorista. Está Carla Harton, Díleni Segura, como ya lo había dicho mi compañero. Y vamos a poner todo el empeño para poder trabajar, para llevar un buen humor a cada familia y que lo disfruten. También quiero darle las gracias a todos estos íconos del humor porque es mi primera vez de yo trabajar en la opción de las 12. Ok, sí que aclarar. Bueno, señores. Se integró aquí a última hora en Chanel. No, pero no lo vamos a dejar hablar por llegar tarde. Lo van a ver el lunes, lo van a ver a partir de las 12 del mediodía en la opción de las 12. Cabrera tiene algo que decir, me dijo. No puede decir nada. El lunes desde, óyeme, dando el reloj a las 12 del día todo el mundo sentado frente a su televisor. Tú que tienes un amigo díselo para que el amigo se lo diga al otro, para que el otro amigo se lo diga al otro, para que se corran la voz. Y los otros programas que estén atentos para que se pongan en cadena. Esos son los que están preocupados. Señores, a partir de este lunes primero de mayo a las 12 del mediodía usted que va a estar en casa a día de trabajador que está tranquilito que va a estar relajado diviértase, disfrute y conozca esta nueva propuesta que trae en esta temporada a la opción de las 12. Gracias muchachos. Nosotros vamos a ver un tomado de sábado extraordinario. Vamos al corte. Sábado extraordinario de telemicro. Sábado, sábado, sábado extraordinario. Sábado, sábado, sábado. Sábado, 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 s ¿Para dónde vamos? ¡Para el invento! ¡La opción de las doce!